He tomado la decisión de declarar estos hechos de alto impacto nacional y por lo tanto todas las investigaciones se adelantarán directamente desde la unidad de delitos especiales contra la corrupción de la Contraloría General de la República, asumiendo el compromiso de que en un término de seis meses debemos estar mostrando los resultados ya concretos de las acciones que desde el punto de vista fiscal tome la Contraloría en este caso. Vemos unos temas de ejecución presupuestal bastante quedados en la unidad de gestión del riesgo y hay que determinar y entender que los principios generales de la administración pública deben desempeñarse todos, es cierto la transparencia es uno de ellos y desde luego me parece que los organismos de control somos los más llamados a que se respeten y se realicen en debida forma, por eso reitero la Contraloría General de la República reconoce el trabajo que ha realizado el actual director en ese sentido, pero hay otros dos principios de la administración pública que se denominan eficiencia y eficacia y la eficiencia y la eficacia son dos indicadores que también deben medirse y tienen que ir paralelamente, usted puede dar por terminado un contrato, perfecto, pero ojo, usted tiene que tener previsiblemente contemplado a quién se lo va a entregar y qué va a pasar, yo estoy muy preocupado y reitero, préstamos bancarios por 3.9 billones de los cuales 40 mil millones, 40 mil, fueron destinados a pagos de honorarios de miembros de la junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viaje, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de planes complementarios de salud, entre otros incluidos, los intereses también fueron pagados con recursos de la UPC. Producto de esta actuación entonces, ¿qué resultados tenemos? 61 hallazgos con incidencia administrativa, y en esto quiero llamar la atención, 37 hallazgos con incidencia fiscal por cuantía de 6 billones de pesos, que dan entonces a partir del momento a inicio de proceso de responsabilidad fiscal por ese monto e indagación preliminar, como lo manifestamos, por adicional por 5.3 billones de pesos, 37 hallazgos con incidencia penal, que la Contraloría da traslado a la Fiscalía General de la Nación, y de los cuales del presente informe, le comenté a la señora Fiscal General de la Nación, que se tomaban esas determinaciones y ya será la señora Fiscal y en general su equipo de la Fiscalía General de la Nación quien tome las determinaciones frente a lo que exista en esos casos.